Bueno, terminamos con la serie mensual, las series mensuales de las dos ligas A Europa y América Terminamos con mucho esfuerzo, con dolor Uff, se pone pesadito al final Pero todavía no podemos pasar a lo bueno Claro La Liga de Morrison y esa serie que fue muy buena incluso después de Morrison Eso tengo muchas ganas de demostrarlo A pesar que es lo que conoce la mayoría Pero hay más cositas Dijimos que en una época eran tres series de la Liga Porque en algún momento E incluso cuatro E incluso cuatro después Pero no sé si cuatro al mismo tiempo No me acuerdo las fechas Esta sí es paralela con las otras dos La última creo que viene O por lo menos después No, 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 vamos a fijar las fechas Vamos a aconsejar el último número Esta habría que ver las fechas Esto para mí, Stream Justice Que es una de las series que vamos a hablar ahora Para mí continúa la Europa Fijate la fecha Esto es enero del 95 Y fijate el último número de la Europa Para el número cero Porque el número cero es mentiroso No, no, no No, febrero del 95 Empieza con un cero ¿Y cuál decías vos? La Europa Debe enganchar con la Europa Yo creo que la estrellaste y te empiezas a la Europa Puede ser, puede ser Por eso que es un número cero Porque sale en hora cero En hora cero La otra termina en hora cero Claro Puede ser, ¿eh? Puede ser Esto es septiembre del 94 Y dijimos septiembre del 94 Enero del 95 Y sí, y sí Debe haber sido ahí Cuando salieron todo lo del tilombo de la cero Claro Sí, sí, sí Relanzaron La convirtieron A la liga internacional En Stream Justice En Stream Justice Ok Pero antes de eso Sí Cuando todavía estaba la internacional Es Europa Sí Y la América Lanzaron una tercera Que es Justice Justice Force Justice Justice Force En su momento Empezó bien Para el guionista al principio ¿Quién era? Michelini Michelini David Michelini Con el sal de luto Después se escribe Mark White Después creo que sí Después creo que es Mark White No, no, no Estoy abriendo el número uno Así lo vemos bien Número uno Arranca Una tapa linda Sí Y este dibujante Era No era malo Cuando se ponían las pilas Era bueno El equipo raro Interesante Después Vos sabés que este chabón No lo vi de volver a dibujar Otra cosa No sé Qué le pasó Pero no estaba mal Está Ahí está El marciano con Gypsy Mirá ¿Ves que Aquaman siempre sale bien? Con Aquaman siempre mojadito Y lindo Siempre sale bien Y Nightwing Es una mezcla de la liga de Detroit Con Titanes Sí, sí Alto quilombo No, literalmente Están tres de la liga de Detroit Y dos Titanes Sí, sí, sí Tax Force Era la época En que se habían puesto Especialmente Fachos Y todo era Force Claro Sí Y venía de Cyber Force Strike Force Que era todas las pavadas de Image Sí Entonces Marvel Hizo la Force Works De poner Force Works La fuerza funciona Que es un mensaje Para los chicos Maravilloso Chicos La fuerza Funciona Tax ¿Verdad? Y estos pusieron Tax Force Fuerza de tareas Que acá no trae Buenos recuerdos tampoco No Pero bueno Eso ya Ya se les escapa Sí, sí Obviamente No tiene que ver Con la historia Argentina Lo peor fue Force Works Porque Es título horrible Y era Una revista horrible Sí Esta acá tenemos A Belluto Con Michelini Belluto Que esa Más o no No, no No arranca Está al nivel Un poquito superior Uh, pará Aquí tenemos Una cartita Una cartita Mirá A Belluto Que guionista Dibujante No, Belluto Sal Belluto Es el dibujante Belluto Belluto Es con don DL Belluto Belluto La carta oficial De Membersí A la amiga Al Juanchu ¿Eh? Al Juanchu De Tío Samuel Marciano Sí, sí, sí Un detallito Y aparte Para embarcarte Que esto era Más bien militarista Más bien El gobierno No, a mí me gustaba Este dibujante Una especie de Susa de Squad bueno Sí, mirá el traje de Nightwing No tenía el traje de Nightwing De trajes amarillos Claro Casi Spider-Man Claro Tenía las salitas Debajo Sí La pieza Digamos bien Sí Este es el número 2 No me da para decirte Individuales Mucho menos Tampocitos Pero Vamos a ver Vamos a ver Seguimos Número 3 Número 4 Era muy Muy Onda Susa y Squad bueno Digamos Claro Algo así Estos números Eran interesantes Con la relación De Shiva De Bruce Wayne Y de pronto Se empieza a hundir Rápidamente Acá Dice David ¿Será Peter David? Esto 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 Puede ser un filín De Peter David Una seguida De dos números De Peter David Con el detective Marciano Convertido en mujer Sí Se puede convertir En lo que quieras Pero acá Era como Uy Bueno Se volvió mujer Oh John Eres tú Y sí Si me puedo convertir En un gato ¿Por qué no me voy a poder Comer en una mina? Pero no importa Era revolucionario Y es Peter David Bastante en joda Quiero ver No me acuerdo Pero supongamos Yo no estoy seguro Si era Peter David O tal vez Era otro David Algo Pero debe ser Peter David Yo creo que es Peter David Si querés Lo miramos Lo miramos Lo miramos Lo miramos Pasaron la duda Capaz que estamos Metiendo la gamba Viste Yo sinceramente No me acuerdo Capaz que es Kiki Kiki David Kiki David Te llamaban todos Kiki A ver Acá tiene que decir ¿Te vas a mirar En un sentido? Sí, sí No El dibujante A mí me Me tocaba Acá Peter David Y Salve el luto Este más italiano No puede ser Del luto Salvatore Salvatore Peruto Las chicas viendo la tele Comiendo Van der Boomen Tomándose un champán Van der Boomen Van der Boomen Sí, bien Sí Girls wanna have fun Sí Está bien Listo Hemos visto Lo peorcito de Peter David Ponele Y sí Hemos visto La vergüenza de Peter David Sí No creo que esto Pero ponelo Pero ponelo Todavía está acá Está en el Bueno, dos numeritos de Felipe de Peter David Vamos a ver ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Jeff Bluett Mirá Sigue con Jeff Bluett Jeff Bluett Y Greg La Rock Greg La Rock Claro Número 9 Y número 10 Número 10 Michael Jan Friedman Sí, los creadores estaban bien Sí De manera un chabón Que escribía cosas Medias cósmicas Sí, sí, sí La onda La onda es Creo que esto Lo caga la época Me acuerdo que ese chabón Había sacado Dark Stars Que eran como Los Green Lantern Acá tengo los numeritos De Josh Rondale Los que faltaban El 2 Y el 5 Mirá Y en el 14 Empieza a escribir No, acá ¿Qué número es este? Pará 13 En el 13 Empieza a escribir Marway 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 Sí, sí, sí Tipo Marway No es lo más recordado Pero el tema es Que la onda De la serie Que tiene que ser Todo del gobierno Y todo Dark Y todo Heavy Una gran tapa Muy buena tapa Número 15 Con el Marciano Y Pintos Acelí Que escribieron Como un andapi Y algo así Sí Lindo Número 16 El 16 Y dibujaba por la rock También Metía Bastante feelings Ahí La rock Esta es la parte 2 de 3 Acá llegamos a la altura Que terminaba la Europa Número 0 Número 0 Acá el grupo ya era Un poco delirante Sí, Despero Tenemos Triumph Tenemos Vixen Tenemos el Marciano Tenemos The Ray Y tenemos a Despero Controlado por un collar Que era Elrond Claro Estaba el ayudante De Manga Khan El robotito Controlando a Despero Sí Es raro Es raro Es raro Número 17 Número 18 No sé qué sería Banda Saraje Parece Parece un personaje De Stryford Pero posiblemente No lo sabe Sí, creo que es Banda Saraje Es una saga Como el 2 de Saga 18 18 También sigue siendo Christopher Priest White 19 20 Esto no es lo peor Pará Esto quiero Esta cara tiene que estar basada En alguna persona Parece el Dr. Saks Tejón Con él Claro, había dibujos en esa época ¿Eh? Sí, no, no Ya se ha dibujado 21 Sí 21, 22 Acá se ha dibujado Acá Escribía Christopher Priest Sí Acá se va todo el grupo Y todo eso Y otro guionista Y acá ya al tanto Con trajecitos Muy honda Con el mismo trajecito Sí ¿Christopher Priest? ¿Cómo era el nombre de Radel Saks? No me acuerdo Tenía Es un pseudónimo Sí Pero no De otra manera No me acuerdo Acá el protagonista Stryonf Están según De Parece damas El número 25 Parece impulso Esto es lo que dais que es segura Con la explosión de image Claro Los estamos diciendo Están todo el tiempo imitando eso Reconozco que lo de des Pero manejado por el Ron Es muy Sí Interesante 29, 27 y 28 29 y el 30 de Underworld Underworld Allowed 31 32 Ahora que yo estoy tratando de buscar la data Christopher Priest 34 Esto lo dibujaba Ramón Bernado Un tal Ramón Bernado que era malísimo Era una especie de Napolitano Esto con Warlord Capaz que se puede Ahí no me acuerdo Ahí está, mirá Acá encontré la data, ahora me acordé El chabón se llama James Osley James Osley Ah, bueno, James Osley fue guionista de Barcom Sí, sí, sí James Osley es Christopher Priest Ah, mirá Es el seudónimo que adaptó después Fue mediocre cualquier nombre Eh, sí Bueno, el nombre no cambiaba la No cambió la calidad No, no Tiene un par de cosas Tiene, tiene Es un 6 Sí, sí, sí Más adelante tiene un par de cosas El número final Termina Número 30 y pico, ¿no? 37 O sea, es un montón igual Sí, es un montón Es un montón No llega a los abismos de la Internacional Claro Pero es un cómic flojo Sí, sí, sí De medio, digamos, medio pelo para abajo Sí Llegando al final De por este viaje para el infierno ¡Uf! Acordate ¿De qué? No mirás para atrás No, porque vas a ver a Kiki No, porque vas a ver a Kiki Y es Kiki siguiéndote Estamos saliendo, viste Saliendo de infierno Si mirás para atrás Es difícil No, no, no salís No hay que mirar Salís pero perdés a tu amada Que la estás tratando No nos pongamos mitológicos Vamos Stream Justice ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Esto ya es La imedicización de DC Total Total La falta de dignidad de DC Vos me agarrás y me decís este grupo A ver Tenés Capitán Aston Si Blue Beetle Blue Beetle Booster Gold Maxima Amazing Man Amazing Man Bueno Si Pero lo haces así A ver Como dibuja Life No vamos a ver Claro Y acá estaba Ponía bueno Tenía Estaban empecinados Este chaval estaba empecinado En dibujar a Blue Beetle Como a Spiderman Si Todo el tiempo Todo el tiempo Si mirá la etapa Si si Lo dibujaba igual La etapa Número 2 U Ese es el número 0 Número 1 también Y adentro también Era como una especie de Spiderman Número 2 Esto Como ya dijimos Termina la Europa Internacional Llega ahora 0 Y en vez de seguir Como Europa La cortan Sale el 0 de StreamYast Justicia extrema Justicia extrema Dientes Quilombo Músculos Armas Tomá Tomá ¿Querés Image? Tomá Tomá Image ¿Querés cómic? Del orto De violeta Tomá Mirá 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 esa etapa Número 3 Tomá Ahí tenés Todo explota Todo explota Mirá Y viene Firestone Para que explote más cosas Explota todo Uuuuh Uuuuh ¿Querés? Explota todo ¿Tenés más explosiones? Quilombo No, una cosa ¡Volvame a mi vida! Dientes Babas saliendo de la boca Una cosa Número 7 Número 7 Número 8 Número 9 Trae alcohol Trae alcohol ¿Quién? Mirá Ah, mirá Este lo escribía Nazarena Vélez Sí Hubiera sido mejor Nazarena Vélez Y bueno Al Río Sería dibujante El Underworld Con el Zafiro Sí Número 11 Seguía escribiendo Nazarena ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué las tenés? ¿Por qué tenés esta mierda? No sé ¿Eh? Aparece Monarch Mita querida Monarch Número 13 Y acá tenés Una cosa interesante Conceptualmente Sí Es Monarch Que era Hawk Peleándose el Capitán Acton Que era el que originalmente Iba a ser Monarch Después lo cambiaron Porque se spoileó el final Vuelve a su traje original Buster Gold No me acuerdo cómo No importa Y acá Esto ya lo escribía Mirá Esto lo escribía George Washington Tom Washington Había vuelto De la muerte Para el rienta mierda Con Morgan Con Con el pirata Morgan Con el pirata Morgan Era todo Sí Había vuelto De la 15 El fantasma de George Washington 16 Máxima Sí Como siempre estaba buscando Chabón y Alejandro Contra otro Claro Buscó Ya termina esto 17 18 18 Número duró esta magia Y 18 Duró toda esta magia Uy mamita querida Bueno Conclusiones finales Conclusiones finales De esa época Yo digo Rescatable Lo dijiste Ya dijiste Llegar hasta Breakdown Con los dos títulos Está perfecto Sí Hay que tenerlo Sí Hay que tenerlo Sí 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 Todo es Si sos Fanático de la Liga O de Jürgens La Liga de Jürgens Hasta el 77 La Liga América Está bien Podés decir que está La cohesión Sí Lo que sigue Yo tengo la excusa De que lo compré Mes a mes Y como yo leo las cosas Dos años después No sabía No tenías manera Ojeaba y decía Che esto es un asco Pero bueno Pero yo soy completista Yo no me arrepiento De este amor No me arrepiento No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Ahora Si alguien tiene que empezar Con esto Le pido que lo reconsidere No, no Si tenés que Digo Si te metes en la cabeza Comprar cosas de la Liga Pasa de largo Esto pasa de largo No hace falta No hace falta Incluso vas a decir Leer escaneado Yo estoy en contra Leer escaneado No de legalista Yo no puedo leer escaneado No, porque te mola Lo costumbre Qué sé yo Y me parece mal Y le quita Le quita un poquito de magia Sí, sí, sí No tiene mística No tiene mística Le quita la mística Somos señores grandes también Claro Y hay que saber No vemos bien Mirá, en este momento En este momento Hay cómics por todas Sí, sí Pasa cualquier kiosco Vas al parque Rigadave Vas a cualquier comiquería Cualquier juguetería Conseguís cosas baratas Conseguís cómics Del tipo que quieras Si vos querés leer cómics No tenés excusa Para no leer cómics en papel Sí Estás hablando en serio No tenés excusa En esta época Hay, hay Vos me decís Estaba en el 2001 Hay una oferta increíble Estamos en el 2001 No se conseguía nada Estaba todo el mundo fundido Nadie tenía un mando Estaba cagando de hambre Bueno, hasta yo Hay a veces Hay mucha oferta Hay muchas cosas Que quieres Que es muy caro Y no podés Estás emperrado con algo Si vos querés leer cómics No tenés ninguna excusa Para no leer un cómics en papel Sí, cada uno Pero si vas a decir Bueno, yo esto Aunque sea lo leo escaneado No, ni escaneado No pierdan el tiempo Leyendo esto Ni escaneado No, no, esto no No, no Lo de Yo quiero hacer una participación Eno A ver A ver Yo te, yo te, yo te, yo te dejo Habla la nación Habla al país Tuviste una charla con Manu Acerca de por qué no leía Manu Eh, en digital, digamos No, Manu no lee Ah, no lee No lee, ok Tiene una resistencia Sí, le cuesta Le cuesta, le cuesta Salvo que sean en celular Ah Manu tiene 18 años Sí Sí Manu creció con esta tecnología Claro Nació con esto Sí, sí, tal cual Tal cual es parte de él Sí Eh Las nuevas generaciones Tienen otro lenguaje Sí, totalmente Sí El lenguaje que nosotros Entendemos Decodificamos A ellos les resulta pesado Manu para agarrar un cómic Necesita ponerse un video de YouTube Que le vaya pasando los cuadritos Y se lo lea Uy, una venta querida Si no No se puede concentrar Sí, es cierto Una locura No es que lee cómics de ganeado Lee cómics Que se lo lea a alguien Hombre de feridos Claro Le muestran un video Con las páginas Y alguien leyéndolos Le va pasando los cuadritos Y los lee Es duro Pero tiene mucho que ver Con lo que crecieron Sí, seguramente Que tienen otra manera De conectar las cosas Sí, sí, sí Nosotros, claro Venimos con otra Pero eso no es el cómic de ganeado Porque él no lee cómics de ganeado No, no Eso es peor todavía Eso es peor Eso es peor Pero tiene que ver con El cómic predigerido es terrible Tiene que ver con Cómo aprendieron ellos A pesar de que acá tiene Sí, sí, sí Hemos hecho lo imposible Para tratar de influirlo Y que lea No hubo forma Nos salió bien con Sol Pero con él no hubo caso Bueno, cada uno Tiene su personalidad Pero tiene que ver Con los estímulos recibidos También hay un montón de cosas Sí, sí, sí No es tanto culpa de ellos Como del universo No, más vale Y del devenir De la tecnología Y de la sociedad De la manera en la cual Se va desarrollando todo Los soportes cambian Y la gente nace Adaptándose a un soporte Que existe Es eso Pero el cómic de ganeado Es otra cosa Le devuelvo El cómic de ganeado Es otra cosa El cómic de ganeado Tenés que leer Lo único que estás cambiando Es el medio en que lo lees Porque estás leyendo igual Claro Está el papel o en la pantalla No, a mí los videos El lenguaje es el mismo El ejercicio de lectura Es el mismo Los videos Los cómics narrados Los cómics narrados Uy, no No, no, no No, no, no No, no No se sabe Te habla Te habla Te habla Te habla De eventos De cosas que todavía no leí Claro, bueno Obviamente Y te las cuenta Y las entendió Pero Necesita esa manera De recibirlo Para poder Yo no recuerdo Pero puede haber Sí Yo hay cierto Un cierto punto Yo lo tengo ya Lo fui comprando uno por uno Y yo soy completista Mi cruz Sí Es el completar Toda la conexión Todos los números Capaz Es decir Para poder tener Tu poder La liga de Morrison Es condición Sinecuanón Tener esta mierda En el medio Entre if Claro Claro Sí Como yo tengo Por ejemplo Completo Capitán América Y es una producción Que me encanta Y es buenísima Al principio Y es buenísima Al final En el medio Tengo 10 años De Grunwald Que te querés morir Y los tengo Y no los vendería No, claro, claro Pero eso es el peso Del completista A mí me pasa por ejemplo Con Green Lantern Tengo todo lo de Lo de Jones Lo de Este ¿Cómo dicen? Ron Mars Lo de Hugh Winick Y todo eso Y que en el medio Hay cosas que son Sí, pero a este nivel No, no, no Ni en pedo No tanto Bueno, al final Un poco de la serie De No hay un kiki No hay un kiki No, no Algunos Bueno, con esto Le decimos adiós Para siempre A esta época De Justice League Ahora la voy a ver En el Cajanar Espero no verla Nunca más Siempre la recuerdo No trates de venderla Cuando yo me muera Porque Nadie se crece a eso Entonces cuando vas a poder No lo uses para mi pira Porque no Es algo bueno Para mi pira Claro, no No pienso Usar algo bueno Para mi pira Te vas para abajo Estás mal Eso se vende Lo bueno se vende Tirar uno bueno Entre todo esto Entonces por lo menos Te busco el anual ese Que dijeron que estaba pasable Dale Con eso aprende Voy Y bueno Y por suerte De acá es Para arriba Levanta, levanta Lo próximo Lo próximo Lo próximo es lo de Morrison Morrison No ¿Qué hay en el medio? Ah, eso es el próximo El día Ah, no, no Ahí hay en el medio No, no No hay en el medio Pero digo no, no Yo estoy hablando estrictamente De la liga De la liga De la liga No, no, no De la liga De la liga ¿En el medio? No va en el medio Yo lo voy a poner en el medio Ok Es algo que no quiero dejar afuera Antes de Submerging No se morre Perfecto Eso va a ser el próximo video Excelente